En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa de la Dirección Nacional del MASI-PSP a la cabeza de Evo Morales y el Pacto de Unidad. El día de hoy, tras largas horas de debate, análisis jurídicos, acordaron convocar a un nuevo Congreso Nacional del MASI-PSP. Hoy Evo Morales mencionó, siempre buscaron proscribir al MASI-PSP. Pues, mencionaron también Evo Morales, que han determinado cumplir disciplinadamente las normas del Tribunal Supremo Electoral y por eso se ha decidido convocar a un nuevo Congreso Nacional del MASI-PSP. Entonces, hoy van a convocar nuevamente a un Congreso, a pesar que en el Congreso del AUCAEñe reunieron todos los requisitos, ahora habrá un nuevo Congreso Nacional. Vamos a ver pasajes de esta conferencia de prensa. Que es el Congreso del MASI-PSP. Acá estamos con dos vicepresidentes, Gerardo Bélezal Saliente, su hermana Paco Entante. Se sabe muy bien, el MASI-PSP ha cumplido con todas las legalidades para convocar el Congreso en el 2023. También nos acompañan las confederaciones, compañero Luciano Santos, de CONAMAC, de SIDO, compañeras interculturales de Bartolinas, y mujeres interculturales de Bolivia también, con la dirección. Miembros que acompañan esta conferencia. Los dirigentes del departamental del MASI-PSP. Primero comentarles, el MASI-PSP como instrumento político de gente humilde, desde el primer momento, desde el 95 está en la mira de la derecha interna y de la derecha externa. Hace tres o cuatro días hicimos nuestro homenaje al aniversario del MASI-PSP, veintinueve años de vida del momento político el más grande de la historia de Bolivia. Ustedes han podido ver, impresionante, el MASI-PSP está unido. Es la muestra de Iapacaní el día sábado. Si hay algunos problemas, es una cuestión mediática, y arriba algunos dirigentes nacionales, algunos dirigentes departamentales. Tal vez de todos y de todas que están presentes acá, yo soy el más viejo dirigente. Yo gané la ejecutiva de la Federación el 88, cuando Víctor Paz, que estaba en solo, estaba de presidente. Y con toda la historia. Antes como delegado, yo había participado en el 85, mi primera participación en el Congreso de la Ley Fundamental agrega, convocado por el hermano Agenaro Flores. Varios comentarios. Pero con el poder sindical, con el poder comunal, poder social, no se podía cambiar estructura del modelo de la unidad. y apenas se conseguía conseguía reivindicaciones sociales. Entonces, compañeros de la prensa, en el 95 decidimos, decidimos construir este movimiento político, que viene del movimiento campesino indígena originaria, a la cabeza de quechos, aymar, aymar quechos, acompañado por algún grupo del oriente boliviano, decidió. Acá también está decidió, con la mano, perdón. Entonces, decidimos en marzo del 95, el primer nombre del instrumento político, Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Tramitamos la legalidad, cumplimos con todas normas ante la ex Corte Nacional Electoral. Nos han rechazado. Yo me acuerdo perfectamente, en el día, eran libros de actos. En el día, está mal, es que observaron por un grupo de abogados, siempre había abogados, abogados buenos. Hemos resuelto, otros lo presentamos, igual nos han rechazado. Para el 95, y esa elección municipal, participamos con la izquierda unida, la sigla prestada. 97, ya, otra vez, buscamos la sigla de IPSP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Otra vez levantan firmas, otra vez le llevamos, otra vez nos rechazan. Y sabe, ex, vocal de la ex Corte Nacional Electoral, que ha fallecido, ¿cómo se llama? Lazarte, Jorge Lazarte, me dijo a mí, personalmente, no hemos aprobado, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos. Y aquí hay otro comida, lema. ¿Por qué ustedes se someten a la Embajada? Nos da un pequeño financiamiento para el funcionamiento de la ex Corte Nacional Electoral. Y en el 99, David Áñez Pedraza nos dijo, vamos a ceder, se le vamos a regalar la sigla. Y más, era parte de Izquierda Unida. En el 89, la Izquierda Unida estaba compuesta por el movimiento Bolivia Libre, más, y Partido Comunista de Bolivia. Bolivia Libre se retira, se queda, más, y Partido Comunista de Bolivia como Izquierda Unida. Y no se dio. Y esto demostrando que nunca hicieron aprobar la legalidad justamente o el seno a la Embajada de Estados Unidos. En el 87, ganó la Diputación Unional. Ébora, el diputado más votado de toda Bolivia por entonces, con 71 o 73%. Segundo, del alto, era Daniel Saltaya, 51%. Y a mí me expulsa del Congreso. En el gobierno de Tutu Quiroga. Y Leopardo Fernández, a mí me informa por instrucción de la Embajada de Estados Unidos que hemos expulsado. Ocho ministros, el ministro de Tutu Quiroga, gobierno, otro ministro de Cultura, Crevera, Chacarribero, Beniano, igualmente me informó, nos ha instruido la expulsión de Evo del Congreso, de la Cámara de Diputados, y además de eso, y en el gabinete habían debatido. Y según, los dos ex ministros de Tutu, dicen, en el gabinete, yo me he puesto, según Leopardo, Fernández se había puesto, y también Chacarribero, la mayoría aprobó, me expulsan al Congreso. ¿Qué quiero demostrar? Estamos siempre bajo esta persecución. Porque el plan que tenía es procesarme, inhabilitarme, sentenciarme, y después inhabilitarme como candidato para el 2002. Así puede comentar una serie. Durante el golpe del Estado, dos meses intentaron proscribir al MAS y PSP. Les saludo varios miembros del Tribunal Supremo Electoral, de entonces, comentaron el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional defendieron, no permitieron que se proscriba al MAS y PSP. Ahora, nuevamente, hace dos años ya, el diputado Cuellar, hace aparecer dos cartas, el vicepresidente del MAS y PSP, Gerardo García, que él había agradecido porque había recibido plata en un narcotraficante. Ustedes saben muy bien como periodistas, quien recibe plata del narcotráfico demostrado tiene su legalidad. Y el mismo Tribunal Supremo Electoral actual dijo, no hay esa carta. Y la carta, además, se ha escrito medio chistoso, ni siquiera es una carta. ¿No? Ah, el plan también, como en 2002, la expulsión del Congreso ha sido en 2002, intentan inhabilitar a la época. Esa es la historia de nuestro movimiento político. Como estamos en la mira de la derecha interna y externa, siempre nos hemos blindado jurídicamente. Estamos en la mira. Y saludo a los ex profesionales economistas, abogados, permanente consultoría, estamos equivocándonos. A veces rendir cuentas de la subnacional siempre es un poco difícil. Es sencillo, pero nos hemos blindado jurídicamente. Y el 2001 es el primer movimiento político que adecuó su estatuto a las nuevas normas del Tribunal Supremo Electoral. Gerardo sabe, Juanita sabe, a dos compañeros que están presentes acá, la mayoría de los que saben, sabe muy bien. debaten tres días o cuatro días separadamente el estatuto, primer borrador, segundo borrador, y cuando hemos concluido, hemos convocado un congreso, un congreso ha aprobado nuestro estatuto. Por conducto regular, hicimos llegar nuestra convocatoria al Tribunal Supremo Electoral, aprobó, después de que se aprobó diez impugnaciones del gobierno nacional. Las diez ganamos, ¿no? Después vienen los amparos. Algunos amparos ganamos, algunos perdimos. Pero el último amparo que presentaron en La Paz a la sala constitucional primera ¿no? Era los dirigentes que podemos demostrar no son reconocidos ni por sus bases. Menos cumplieron con su estatuto que las confederaciones. La primera nos demandaron que ébamos los dirigentes. La segunda esas confederaciones deben convocar. Y la misma sala donde demandaron dice evocición del dirigente. Ellos no pueden convocar. Solo ellos pueden convocar. Y oportunamente dijimos los compañeros dirigentes el gobierno usando algunos dirigentes está engañando a los supuestos militantes. Algunos son militantes de conocer. Y como que el día jueves igual su programa electoral desconocer. Otra mentira más. El mal uso a los mientos sociales son puros dirigentes de parte del gobierno. Y a nosotros nos conmina a convocar al Congreso. jueves sacó esa resolución del tribunal supremo electoral viernes fin de semana sábado domingo no podíamos y ayer teníamos que tener tiempo para hacer llegar las convocatorias de invitaciones que para hoy día hemos convocado. Saben el compañero Elizabeth y algunos compañeros querían convocar para mañana inmediatamente pero también necesitábamos tiempo para cumplir con algunas legalidades comunicar con convocatoria los distintos sectores sociales que son parte del básico presupuesto. Hoy día nos hemos reunido largo debate ustedes son testigos después de amplio debate de relación jurídica política con el equipo de abogados quiero comunicar mediante ustedes a todo el pueblo boliviano cumpliendo disciplinadamente las normas del tribunal supremo electoral aunque nosotros hemos cumplido sería otra vez comentarles pero respetamos la decisión jurídica del tribunal supremacistural hemos decidido esta tarde vamos a convocar al congreso del MASI-PSP nuestra tarea ahora tarea consultar en sus departamentos comunicarse y cualquier momento que vamos a convocar para hacer consola convocatoria el movimiento político MASI-PSP ustedes saben muy bien es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia en cuatro años está sufriendo mala situación económica no ética y bueno hasta ahí puedo afirmar compañeros aprovecho agradezco su presencia de ustedes que muy gentilmente nos viste nuevamente acá para expresar esta decisión que hemos tomado repito nuevamente tal vez las próximas semanas es decir vamos a cumplir que 25 días hay que convocar somos muy orgánicos y por eso tenemos la obligación de hacer algunas consultas sus departamentos pero también son disciplinados cuando la dirección nacional está con dirigentes salientes entrantes con sus confederaciones con presidentes de los ocho departamentos lamento mucho tenemos dificultades en Santa Cruz hemos deseado por unanimidad convocar al congreso de almas y PSP cumpliendo la decisión del truvenso proletorado muchas gracias ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! ¡Viva el Chubento Político! ¡Viva Evo! ¿Una consulta puede ser por favor? sobre el tema si, si sobre el tema el escenario va a ser el mismo el trópico de Conchabanda van a evaluar repito nuevamente están consultando y estamos debatiendo aquí no estamos en conocer la convocatoria lo que estamos en conocer va a haber congreso muchas gracias compañero ¡Viva el Instituto Político Más y PSP! ¡Viva Evo! ¡Viva nuestro Comandante Evo! ¡Viva! ¡Viva Más y Sucé! ¡Viva Evo! ¡Viva los movimientos sociales! ¡Viva Evo!